...todas adentro, comienza el Rainbow Six aquí, arranca la regada mala para la número 8, Don't Share It, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación, viene Despoena por la parte interior de la cancha a tomar la punta, Honor Casaway, viene a buscarla y la pasa y le saca pescueso a Despoena que queda en el segundo, en el tercero White Hard Girl, al cuarto viene apareciendo Lucky Stig, más atrás viene apareciendo la número 4, Studi the Star, más atrás viene Leyenda con la número 8, Don't Share It, última, Catherine Zadbar. Está adelante Honor Casaway con Sebastián Saez, trae tres cuartos de cuerpo sobre Despoena, bastante contenida por Tyler que viene segundo, en 22-3, el primer parcial para los primeros 400 metros, allá viene White Hard Girl desde el tercero, en el cuarto trata de mejorar Lucky Stig por fuera y desde el fondo mejora Leyenda con la número 8, Don't Share It, Despoena contra la número 1, Honor Casaway que está en punta, allá viene White Hard Girl desde el tercero, en el cuarto aparece Lucky Stig, desde el fondo trata de mejorar la número 6, Leyenda, cuando vienen al giro de la última curva, el 3, White Hard Girl viene a tomar la punta cuando vienen al giro de la última curva, Don't Share It, viene duro desde el fondo, va a contarlo al final, dominando la número 3, White Hard Girl cuando ingresan a la recta de Ghost Dream Park, White Hard Girl con Sammy Camacho está en punta, tremendo batacazo para los apostadores, 18-1 y no puede perder, inmensa hacia la raya la número 3, White Hard Girl con Sammy Camacho, la pupila de Alejandro Reyes, ganó White Hard Girl, número 3, segundo Don't Share It, tercero, la número 1, Honor Casaway, cuarto por dentro, el 6, Leyenda, quinto Lucky Stig.